Hola camaradas de youtube, que tal estáis? Ayúdalo, bienvenidos a mi canal Y bueno, hoy os traigo otra iniciación más Aquí veis que he puesto la plantilla y todo Está muy chula, muy guapa, en la cual pondré los dos jugadores más importantes Uno será un poco el creador, un poco una pieza clave Y otro será directamente la bestia del equipo, el que no puede faltar nunca Otra cosa que voy a hacer a partir de ahora es Primero voy a empezar por las ligas más pequeñas He empezado por la Tipe Ligaen Y esta vez me voy a meter con la Raiffeisen Super League Hostias, que vaya nombre, tontes molabas Antes se llamaba AXPOLIGA, y eso se podía decir AXPOLIGA Pero ahora Raiffeisen, Raiffeisen, no sé cómo se pronuncia Que es la Liga Suiza de Fútbol ¿Y por qué? ¿Por qué hago estas ligas? Pues porque ya habéis visto muchos Squad Builders haya patadas De ligas, Barclays Premier League, Liga BBVA, Serie A Bundesliga, de eso ya habéis visto a patadas Así que me voy a meter con las ligas que son pequeñas pero que son decentes Por ejemplo, hago esta, pero por ejemplo la Liga Irlandesa, AC3, creo que se llama League No la voy a hacer porque es pésima, son todos bronces, no hay ni bronces especiales, son todos muy malos Y directamente la voy a hacer, a cambio os voy a traer una alineación que supongo que os gustará Pero bueno, nos vamos a meter de lleno ya en esta Raiffeisen, 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 Super League Y de portero, bueno vamos a poner la Liga ya Como veis, cuando la encuentre, ahí estamos Raiffeisen, Super League Vamos a buscar y tenemos aquí a Bannings del Sion Andrés Bannings, ahí lo tenemos Vamos a ver si doy con lo que era Es un portero bastante bueno Y que comparado con los otros porteros de la Liga Suiza Se queda un poco atrás Se queda un poco adelante, quiere decir que los demás se quedan atrás Uy, que lío me he hecho Es mejor que los demás, punto Llega a bastantes balones, la verdad es que Yo he He tenido otros porteros de plata y la verdad es que este es el mejor que he probado hasta ahora Porque es eso, es que llega todo Y sale bien, se estira bien Es verdad que es un poquito lento, pero bueno Eso lo soluciona con un saque con la mano verdaderamente brutal Y en fin, Andrés Bannings Y lateral derecho tenemos a Philipp Degen Del Basilea A mi lo que me interesa, os voy a contar un poco Como me interesan a mi las alineaciones Me interesan que los laterales sean muy rápidos Aunque tengan un poquito menos de defensa Me interesan que sean muy rápidos Para que sub, para que bajen la banda Más rápido que el propio medio izquierdo Entonces, Philipp Degen lo cumple a perfección Tiene 83 de ritmo Y por si acaso cumple bien con 68 de defensa Es un poquito bajo, supongo que lo veréis Pero A mi me gusta tal cual Porque a mi me gusta que sean rápidos Aquí, defensa central A mi me gusta uno A menos que sean rápidos Y que al menos uno de los dos vaya bien de cabeza Por otro lado tengo a Yeti A alguien de Yeti Del Basilea No es muy allá Tiene buen ritmo La defensa le falla un poco La cabeza también No es un defensa que digas Que es muy muy bueno Pero cumple bien su papel Y verdaderamente Si os queréis gastar un poco más de dinero Os recomiendo a Dragovich Porque es un defensa bastante bueno Pero el problema es que cuesta bastante más dinero El otro Es Aisland Del Sion Este que es mejor Tiene más ritmo Tiene más defensa Es mejor de cabeza Se nota mucho más Que es un defensa bastante bueno Y Que la verdad Pues he sustituido por otro compañero suyo Del Sion Cuyo nombre no me acuerdo Si me dejáis un momento lo miro Eso es Bueno Los dos de defensa serían Si queremos gastar más dinero Serían Dragovich Y Dingstag Ding Ding Dingstag Dingstag Del Sion Y Dragovich del Basilea Si nos queremos gastar menos dinero Pues quizás Dingstag Sea nuestra posibilidad Es bastante bueno Bastante más ritmo Mejor de cabeza Además tiene 4 estrellas Con el pie malo Y 2 estrellas de regate Lo cual está bastante bien Ya está izquierdo Vamos a poner A Park Del Basilea Yuju Park Yuju Es que siempre me pasa mismo Muy rápido Buena defensa Buen regate Y la verdad es que Aisland y Y su compañero Lo harán un poco mal Pero él Cubre su papel Y el de la defensa Es un defensa Simplemente Espectacular Lo recomiendo Al máximo De medio derecho Vamos a poner A Winter Esta es otra de las manías Que tengo yo Y es que El El medio derecho Y el medio izquierdo Corran muchísimo Para que corran las bandas Al máximo Si tienen un poquito menos De tiro Un poquito menos de pase Pero bueno Se suplirá de otra manera Hay mediocentros Y deanteros Para suplir su papel Pero Es Espectacular En el 90 de ritmo Cómo corre este tío Cómo sube el balón Y además Por el 56 de regate Pero verdaderamente Yo diría que es bastante mejor Y en fin Espectacular Cómo sube Aquí Tengo un medio centro Que es Frey Vale 5 estrellas De pierna Mala Estamos hablando De un tío que En fin Es ambidiestro Puede tirar con Con lo que le dé la gana 75 de ritmo 73 de tiro 71 de pase 68 de legate 69 de cabeza Y por si queréis Queremos algo de defensa Tenemos 64 de defensa Es un jugador Simplemente perfecto Muy muy barato Y a mí es Una cosa que me gusta Es meter un medio centro defensivo Para que apoye un poco más A defender Y Un medio centro Vale Un medio centro Que tenga Más tiro Por si acaso Una vez Le salgo un reboto O algo de eso Que sea capaz De mandar la puerta El otro Como he dicho Es un medio centro defensivo Que es Gelson Fernández Y que yo no me esperaba También Bueno Gelson Fernández Si no lo conocéis La verdad es que No sé si estuvo En la liga Española Me suena que estuvo En la liga española Me suena que estuvo También En la portuguesa O en la inglesa Y también se hizo Bastante fuerte Porque En verdad Es un buen jugador 76 76 de ritmo 70 de pase 70 de regate 72 de defensa 67 de cabeza Es como un defensa más Gelson Fernández Y además Sube el balón Que da gusto Por lo tanto Perfecto Medio izquierdo Como ya he dicho Me gusta que tenga un ritmo Y Josh Simpson Lo hace genial 82 de ritmo 75 de regate 79 de pase Además lo cumple Lo suple perfectamente Con 3 estrellas de pierna mala Y 3 de filigranas En fin A la hora de subir el balón Con un poquito menos de velocidad Pero con más intención Josh Simpson Creo que nos cubre el papel A la perfección Dos delanteros El primero Bobadilla Del basilear Bobadilla Me va a costar un poco caro A mi impresión Por su calidad Me va a costar un poquito caro 71 de ritmo 72 de tiro 74 de regate 78 de cabeza La verdad es que de cabeza Es bastante bueno Un 80 de altura Por lo tanto Es un tocho 3 estrellas de pierna mala 3 de filigrana En mi opinión Desde mi impresión Creo que es un poco caro Para lo que vale Y nos vamos con la bestia del equipo Con Zowa Del basilear 3 estrellas de pierna mala 3 estrellas de filigrana 81 de ritmo 60 de tiro 60 de pase 64 de regate Pero todo esto que veis Es mentira Corre como una bestia Regatea como una bestia Y tira como una bestia Es un jugador Que no puede faltar En este equipo Ya digo He jugado dos partidos con él Como veis ahí Y ha marcado 4 goles Es simplemente mortal Y en lo que no En lo que falla Pues lo complementa perfectamente Su compañero Raúl Bobadilla Por lo que espectacular Y esta alineación Espero que os haya gustado El próximo día tenéis otra Y así vamos a ir yendo Y si no tenéis una alineación Pues tendremos un partido ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Ambir Rajan Adiós